Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a En Casa de Lucy. Bueno, hoy quiero complacer peticiones de algunas de mis fans que me han pedido mi famosa sopa, mi sopa, aunque no han especificado cuál, porque yo he hecho muchísimas sopas, sopa de pollo, sopa de ajo, sopa mexicana, etc. Vamos a empezar por la básica, la sopa de pollo tradicional, ¿verdad? Que yo la hago haciendo un caldo de pollo al que le pongo bastante ajo y cebolla para que coja buen sabor y lo hago con una pasta de pollo, pero usted puede hacerlo en casa si quiere y sacarle el exceso de grasa después en la nevera o comprar el caldo hecho, pero el sabor es lo más importante en el caldo, ese es el éxito de su sopa. Luego después le echo los trozos de pollo que pueden ser pollo congelado, no tiene que ser pollo fresco, ¿verdad? Trate de comprar las piezas que no tengan el pellejito para que tenga menos grasa. Luego mezclamos dos tallos de apio, dos cebollas, un pimiento verde picadito y algunas zanahorias, todo esto junto se lo vamos a echar al caldo y lo ponemos a hervir. Cuando ya haya hervido un ratico, entonces le echamos orégano, comino y una hojita de laurel. Y eso es todo, usted lo tapa, lo deja ahí un buen rato hasta que el pollo esté cocinado y ya tiene su sopa. Y aquí tenemos mi sopita de pollo, vean ustedes que linda, y el colorcito oscurito del caldo, ese es el color que le dan las especias y eso es lo que le da un sabor exquisito. Ahora, sorpresa, mi sopa de pollo también puede ser la base para una sopa de pollo de estilo tailandesa, señores, nos estamos yendo al oriente. Y es muy fácil, todo lo que usted tiene que hacer es a la sopa de pollo que ya tiene aquí en la olla cocinada, le echa una taza de leche de coco desgrasada y un poco de polvo de curry y un chorrito de extracto de coco. Y esto lo pone a calentar bien para que él coma su buen saborcito, unos minuticos nada más porque esto se mezcla enseguida. Y aquí nosotros simplemente vamos a poner nuestra sopa a la tailandesa en la tacita y vean qué cosa más rica y al aroma. Ojalá la televisión tuviera aroma porque el olor a curry es exquisito. Así que ya tenemos aquí dos sopas en una. Y esta sopa última, la tailandesa, puede ser una gran sorpresa para el paladar de su familia. Eso es todo. Hashtag en Casa de Lucy.